Muy buenas chicos, muy 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 buenas. Vamos a seguir haciendo aquí las misiones secundarias de Final Fantasy XV. Venga, haremos una competición. No me acuerdo cómo iban los controles. Aún así, espero que me salga bien la cosa. Regres de la carrera, cruza la meta. Antes que tu oponente no pasen los puntos de control o salirse desde el cuento a suponer la certificación inmediata. ¡Vamos muy muy igualados pronto! ¡Ahhh! ya estamos ahí ya hemos llegado y ahí, ganamos así bueno, una carrerita no está nada mal vale tras haberlo visto ya está y vamos a hacer a ver dónde está el tío este vale no, espera solicitamos el regalia la idea de estos vídeos es llegar al 100% me gustaría saber quién ayuda a Cindy se está ahí sola navegador navegador de aquí aquí eso, misiones vamos a saltarnos vamos a saltarnos con el tío este y no, no, no no Bueno, vamos hacia allí Y vamos a ir por allí Ah, que bonito Bueno, al menos se han arreglado lo del agua Desde las últimas veces que estuve Vamos, vaya Entonces A ver, al Al tío Joyero borde ¿Qué? No, 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 no. A ver, vamos a ir más en Chocobo. Pero ya cuando se me deje ir, iremos en Chocobo. Mola más ir en Chocobo que ir en coche con el regalía. Más, más ligero. Aunque se me está haciendo de noche, ya una vez que se hace de noche no mola. Que te encuentras a todo tipo hijo de puta. Me da un poco de ánimo. No, 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 no. Mola más, más ligero. Mola más. Me da un poco más. Mola más. Mola más. Mola más ligero. Listo de donde hay que ir, oj? Mola más ligero. vamos a descansar en el santuario que no la liemos y ya entonces ya no tengo ganas de peleas tontas ay como se bajaba del chocobo arigatou chocobo pronto eeeh que dice no podes saber más energía de fuego vale ya esta como le eh vamos a ganas a ver ¿por qué, por qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Contestaciones de pronto. Y ya estamos. Vale. Hola, como no se adelantan, que locos. Vamos, que ya llegamos. El mundo en Chocobo. El mundo en Chocobo. Es más fácil así. Y más divertido dentro de lo que cabe. Adiós. Adiós. Mejor, vamos. 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 No, no, no. Ay, eso es. No sé cuántos son... 13. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah mira también tengo la cien de la niña ahora voy a ir todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nivel 3! ¿Listos? ¡Nada, nada! ¡Vámonos! ¡Madre de Dios! ¡Listos! ¡Madre! ¡Nadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadre de Tera Battle! ¡Espíjate al canal! ¡Nadre de Tera Battle! Brave Exhibits no Vaya tela Vaya tela Tome Vaya tela Vaya tela Kira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Puto joyero de los huevos! ¡Pero venga! ¡Oh! ¡Xiucellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!